Mi nombre es Arnold Vaquero y en mi casa me espera mi madre y mis hijos. Soy un motociclista comprometido con mi seguridad vial y con la de los demás actores viales. Por eso cuando conduzco conservo la distancia en vehículos grandes y evito los puntos ciegos, porque en mi casa me esperan. Te invito a participar en el día del motociclista este próximo sábado 7 de octubre con actividades y servicios gratuitos. En la semana de la seguridad vial alzamos la voz para decir no más muertes en la vía.